Hola queridos hermanos, queridos amigos, les saludo desde mi hogar. Como la mayoría de ustedes saben, mi nombre es Pablo Flores Figueroa. Soy uno de los administradores de Presbiterianismo Confesional y también uno de los administradores de Teología Reformada Ortodoxa. Bueno, en este día me gustaría dialogar realmente, o comenzar un diálogo sobre escatología y, bueno, del tema de contingencia que es el coronavirus. Pero no solamente el coronavirus, sino que también a nivel mundial hemos visto este levantarse como de la población en contra de la autoridad, en contra de todo lo que es la ley de Dios realmente, porque la mayor parte de las marchas en sí que buscan, a lo mejor, la dignidad, entre comillas, muchas de ellas están a favor de cosas que van directamente contra la ley de Dios, como la diversidad, el aborto libre, ese feminismo radical que desea la muerte del macho, que desea sobreponerse sobre el hombre y todas estas cosas. Bueno, ¿por qué me gustaría hablar un poco de escatología? Porque vemos en las redes sociales y mayormente en mis redes sociales, y cuando digo redes sociales estoy hablando de Instagram, Facebook y Twitter, YouTube, hay muchas personas que son dispensacionalistas, muchos hermanos dispensacionalistas que en las redes sociales están sembrando, se podría decir, mucha incertidumbre, mucho temor con los acontecimientos presentes. ¿Es el coronavirus, se podría decir o hacer una pregunta, ¿es el coronavirus una señal del fin, una señal del rapto secreto, una señal de que pronto vendrá el rapto y después la gran tribulación? Bueno, para responder un poco, y yo creo que de algo bien breve, porque como ustedes saben, a mí no me gusta hacer como videos muy largos, soy de la postura posmilenial, preterista parcial, y creo que la mayor parte de las profecías se cumplieron en el primer ciclo, mayormente con la destrucción de la Jerusalén pagana, donde fue realmente la gran tribulación, allí se cumplió el tema de la gran tribulación, y por lo tanto también creo en el avanzar victorioso de la iglesia. Tengo varios amigos que me han bromeado este último tiempo cuando han visto este avance creciente de lo que tiene que ver el coronavirus, y me han dicho, ¿dónde está tu postmilenialismo? Bueno, yo creo realmente que esto que está sucediendo también viene de parte de Dios, creo que cuando no solamente las naciones, sino que también el pueblo del pacto se aleja de la ley de Dios, se aleja del pacto, las maldiciones del pacto también vienen sobre este mundo, y creo que lo que está sucediendo hoy es la ira de Dios, el juicio de Dios sobre su pueblo y sobre las naciones que se han alejado de su ley y de su pacto, pero eso no le quita veracidad al pensamiento postmilenial. Creo realmente que después de esto, y esto también puede ser, y espero que así sea, que la iglesia en este tiempo pueda despertar en un avivamiento a predicar el Evangelio a todas las naciones, como dice en Mateo 28, ser obedientes al mandato de Jesucristo y hacer discípulos a todas las naciones. Creo que nos falta un remesón realmente a nosotros como protestantes, como evangélicos, creo que es el tiempo de despertar. La iglesia es victoriosa, y creo que desde Génesis Apocalipsis se muestra que la iglesia es victoriosa, que nuestro Rey está en el trono, y que nosotros avanzaremos y seremos victoriosos y llevaremos el reino de nuestro Señor Jesucristo hasta el fin, hasta cuando se cumplan los tiempos, hasta que el día del Señor venga. Por esto mismo quiero animar a los hermanos a que no solamente se queden con una postura escatológica que a lo mejor les enseñaron, no sé, de esa tradición evangélica dispensacional, sino que también puedan adentrarse un poco a otras escatologías. Está la escatología millenial, que también cree en muchas cosas parecidas a nosotros, pero sabemos que nuestros hermanos amilenialistas son un poco pesimistas, no todos realmente, pero también son un poco pesimistas. Nosotros somos optimistas y creemos en la victoria de la iglesia y en la victoria realmente de esta iglesia, porque el Rey está reinando, el Rey está en el trono. Y ante este coronavirus, queridos hermanos, yo quiero animarles realmente a que tengan confianza en el Señor, confianza en nuestro Señor, en Él debemos tener confianza. Él es nuestro Dios, Él es nuestro Rey. Es más, dice la palabra de Dios, que es el que habita el abrigo del Altísimo y nosotros creemos que estamos habitando bajo el abrigo del Altísimo. Él es nuestro Rey, Él es que está gobernando en este momento. Y la palabra de Dios dice que todas las cosas son para bien para los que aman al Señor, para los que han sido llamados, han sido escogidos, han sido justificados, y creemos que todas las cosas son para bien. claramente hay un poco de temor por lo que hace este virus a los más ancianos, a las personas crónicas, pero esto también nos debe llevar a nosotros a humillarnos, a pensar, a replantear nuestro andar, nuestro caminar evangélico. ¿Cómo estamos viviendo el Evangelio? ¿Somos realmente hijos del Señor? ¿O nos creemos hijos del Señor que no es lo mismo? Como debemos andar en la ley de Dios, que nuestro corazón se deleite en la ley de Dios, de día y de noche, como dice el salmista. Por lo tanto, como también David en un momento muy crítico, el Rey David dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto en mí. Creo que es el momento de meditar, el momento de arrepentirse, el momento de humillarnos. Que el Señor nos lleve a abrir nuestras bocas, a vivir el Evangelio en todas las esferas de la vida, en nuestro trabajo, en nuestro hogar. Creo que hoy las familias han sido descuidadas grandemente por las cabezas de hogar que somos nosotros los varones. Y en este tiempo, más que nunca, debemos enseñar a nuestra esposa, a nuestros hijos o hijas, el Evangelio y ser obedientes a las responsabilidades pactuales que Dios nos ha mandado. Bueno, queridos hermanos, acabo como de abrir un poco la discusión escatológica desde mi lado postmilenial, pero desde aquí, desde mi hogar, les animo a confiar en nuestro Señor Jesucristo, a confiar en nuestro Dios. Él es fiel a su pacto. Él es fiel a su esposa. Queridos hermanos, Dios les bendiga grandemente.